El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que habrá cero impunidad para los delincuentes y aseguró que se camina con paso firme para recuperar la seguridad de los mexicanos. En su mensaje en la Academia de Policía del Encero, en donde apadrinó a la séptima y octava generación de policías formados en el nuevo modelo policial, destacó que el camino es muy importante y no hay que bajar la guardia pero debe generarse un mayor vínculo con la sociedad, dijo que Duarte de Ochoa fue uno de los primeros gobernantes en ir a la Secretaría de Gobernación para sumarse a la estrategia de Enrique Peña Nieto, por lo que está cumpliendo con su palabra de regresar la seguridad a los veracruzanos. A ellos les decimos desde aquí, cero impunidad, no habrá oportunidad de que sigan adelante porque la fuerza de la sociedad y la fuerza de las instituciones los vamos a parar. Al encabezar con el Ejecutivo Estatal la ceremonia de graduación de la séptima y octava generaciones de oficiales en el nuevo modelo policial, el Servidor Público Federal anunció recursos para fortalecer la estrategia de seguridad en el Estado. Informó para Oye TV, Adrián González Acosta.